La selección ecuatoriana de fútbol ya lista los últimos detalles para enfrentar a la selección Colombia el jueves 14 de octubre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 16 horas. Este encuentro es clave para ambas selecciones, ya que Ecuador se encuentra tercero con 16 unidades, mientras que Colombia se ubica cuarto con 15. Esta tarde el director técnico de la selección ecuatoriana Gustavo Alfaro estuvo en rueda de prensa desde Caracas, en donde se notó muy tranquilo y mencionó que Colombia será un rival duro. Pero yo no le veo debilidades puntuales a Colombia, para mí son partidos muy duros, muy difíciles, de dos equipos muy parejos que por algo están en los lugares que están entre los cinco mejores de la tabla y va a ser un partido complejo por las características del rival. El jueves también se enfrentarán el resto de selecciones. Bolivia y Paraguay se verán las caras desde las 15 horas, mientras que Argentina y Perú jugarán a las 18 horas y 30 minutos. La revista francesa France Football, encargada de la realización del Balón de Oro, reveló los 30 candidatos para llevarse este premio. Entre los que se encuentran Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Jorginho, entre otros. Mientras que en el fútbol femenino algunas de las candidatas son las españolas del Barcelona, Alexia Putella, Sandra Paños, Jenny Gerhermoso y del Paris Saint-Germain, Irene Paredes. Cambiando de tema, el Mundial de Fórmula 1 se pone cada vez más emocionante. A falta de seis carreras para el final del torneo, los dos candidatos, Lewis Hamilton y Marc Verstappen, están separados por solo seis puntos. Ninguno de los dos se puede permitir fallar. Verstappen es el primero con 262.5 puntos, mientras que Hamilton es segundo con 256.5 unidades. La próxima carrera se llevará a cabo el domingo 24 de octubre en la pista Círculo de las Américas en Estados Unidos. Nos vamos al tenis porque Leila Fernández ya se encuentra entre las 16 mejores tenistas del Masters 1000 Indian Wells, después de vencer en tres sets a Pavlovichikova en un partido de cerca de tres horas. Con solo 19 años, Fernández disputó la final del abierto de Estados Unidos. Ahora es una de las más opcionadas para ganar este torneo. Con producción de Napoleón Tamayo, Fernando Gallardo, Udla Channel.